Hablemos con el agua, de Ernesto Colabrita y Luis San Vicente. Agua, tierra, fuego y aire. Todas las cosas que existen pueden encontrarse en cuatro formas diferentes. Líquidas como el agua, gaseosas como el aire, ardiendo como el fuego o sólidas como la tierra. El agua nos refresca, nos limpia, nos divierte y donde hay agua florece la vida. Los mares, océanos, ríos y lagunas son el hábitat de miles de especies. Algunas juguetonas, otras terroríficas, unas enormes y otras muy pequeñas. Es genial la manera en que los peces se mueven por el agua. Gracias a sus aletas no necesitan patas. El pez vela, por ejemplo, puede nadar a 110 kilómetros por hora, más rápido que un caballo de carreras. Las tortugas, por su parte, tienen fama de ser lentas, pero en las corrientes la historia es otra. También hay objetos que flotan sobre el agua y otros más que se hunden. Lo que sucede con ellos depende de su peso y de su volumen. Así, un objeto ligero se hundirá si es pequeño. En cambio, uno pesado podrá flotar si es suficientemente grande. El cálculo exacto entre peso y volumen ayuda a que los submarinos puedan navegar por las profundidades del mar y a que los barcos viajen por la superficie. Debes saber que casi todo nuestro cuerpo se conforma de agua y que la mayor parte de la superficie de nuestro planeta está cubierta de dicho líquido. Sin embargo, no toda está en los ríos, mares y océanos. A veces se encuentra a kilómetros de altura. Mira esta secuencia. ¿Alguna vez has pensado en el recorrido que hace una pequeña gota desde su origen hasta el instante en que sale de tu lavabo? En estado líquido, el agua fluye fácilmente, pero en ocasiones se comporta de forma diferente. Cuando está muy caliente y hierve, se transforma en vapor. Y al enfriarla, se hace dura como una roca. Entonces, no solo nos refresca, también se convierte en el camino para otras especies. Bajo condiciones de pureza, el agua está constituida por partículas diminutas llamadas moléculas, cada una con dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por eso, para indicar su existencia, a veces escribimos H2O. En ese caso, el agua no huele, no sabe y no tiene color. No obstante, es muy fácil que en ella se mezclen ciertas sustancias, lo cual altera sus propiedades. Al hacer limonada, por ejemplo, cambiamos su sabor, color y olor. En el caso del agua del mar, esta contiene tanta sal que no la podemos beber. Agua, tierra, fuego y aire pueden combinarse. Cuando este último sopla de manera intensa sobre el mar o lagos, el agua se agita y se forman olas, las cuales pueden alcanzar gran altura. En el cielo, las nubes cargadas de agua viajan a lo largo de muchos kilómetros y toman distintas formas gracias al viento. En ocasiones, incluso, distinguimos figuras muy conocidas. El fuego, por su parte, calienta el agua, lo que produce fenómenos increíbles. Gracias al calor producido por el sol, esta se evapora y sube por el aire formando nubes. Y si el mar eleva su temperatura, el efecto es hermoso, pero aterrador. A veces llueve con fuerza y en otros casos caen grandes tormentas y en ocasiones se forman huracanes. Finalmente, la mezcla de agua y tierra puede ocasionar varios tipos de desastres. No solo eso, si deseáramos beber agua directamente de un río, notaríamos la presencia de tierra, la cual se iría al fondo tras dejarla reposar. Es un proceso conocido como decantación. Cuando el agua contiene tierra muy fina, podemos colarla con la ayuda de una tela. Así, la primera pasará y la segunda se quedará atrapada. A esta forma de separar los elementos se le llama filtración. Además de tierra, en el agua puede haber microbios, los cuales son tan pequeños que si quisiéramos retirarlo de los líquidos, pasarían por un filtro sin problema. Al beber agua con muchos microbios, podemos enfermarnos. Es por ello que no debemos consumirla de cualquier fuente. En todo caso, lo mejor es hervirla. Así, aquellos morirán y no nos harán daño. El agua nos refresca, nos limpia, nos divierte. Y donde hay agua, florece vida. ¿Cómo cuidar el agua? El agua no solo es refrescante y divertida, sino también muy necesaria. En la cocina y en el baño resulta indispensable. Sin embargo, ahora somos tantos seres humanos que en muchas partes del mundo no hay suficiente para todos. Es por ello que debemos cuidarla al máximo. 1. Con el objetivo de gastar la menor cantidad de agua posible, atiende a las siguientes recomendaciones. 1. Si no te asfugas en alguna llave o contenedor de agua, pide que las reparen de inmediato. 2. No dejes correr el agua mientras te lavas los dientes. 3. No te demores mucho cuando te metas en la regadera. 4. Recolecta agua siempre que sea posible y reutilízala. 5. Evita usar mangueras para regar o lavar. Mejor usa una cubeta. La leyenda de la leyenda de la diosa del agua. Arpasapo es el nombre que los otomíes le daban a la deidad del agua y cuenta la leyenda que ésta habitaba en las lagunas de Metepec. Ella tenía la cabeza y el torso de una hermosa mujer. Sin embargo, el resto de su cuerpo cambiaba, de forma dependiendo de su humor. De esta manera, cuando estaba enojada, tomaba la forma de ser cliente y en los momentos apacibles adquiría piernas de mujer. Asimismo, durante las épocas en que deseaba que la pesca de los pobladores cercanos corra buena, su cuerpo cobraba aspecto de pez y nadaba por el lago, dando grandes recompensas a los pescadores. Ellos pensaban que Arpasapo brindaba el equilibrio entre el agua y la tierra, o bien que era la madre de todos los peces. Por eso la amaban. Lamentablemente, las lagunas de aquel sitio se secaron con el paso de los siglos, y la diosa sirena desapareció para siempre. En esta parte del video, podrás observar las evidencias de comprensión lectora. Son 12 ejercicios. Estos 12 ejercicios los voy a poner en la plataforma en un documento PDF. Te pido de favor que vayas a la plataforma, entres y abras el documento. Cuando tengas abierto el documento, si puedes imprimir, imprime y contesta. Si no puedes imprimir el documento, entonces resuélvelo de manera digital. Cuando hayas terminado tus ejercicios de comprensión lectora, favor de enviar tus respuestas por plataforma, para que éstas sean tus evidencias en la asignatura de tertulias literarias. Gracias.